Hoy día no me voy a disculpar por mi pinta Vengo llegando del barro con Alex y estuvo muy bueno El video no sé si lo van a poder ver en este que iba a poner acá No sé cuándo voy a editar todo esto, pero en fin Me he dado cuenta que todo apunta a que las personas quieren la bicicleta más bonita Con los mejores componentes por el menor precio O como decimos en Chile, bueno, bonito y barato En mi opinión no hay una regla que se adapte a todas las personas Así que voy a intentar resolverlo de la mejor manera Y creo que definir la bicicleta que te puede servir para empezar en este deporte Puede ser mucho más fácil que el gráfico que les voy a hacer ahora Este eje vertical de aquí es el precio de la bicicleta Y este otro eje representa qué tan grande o qué tan rápido eres con la bicicleta Cuando era chico, la primera bicicleta que me compraron Que fue realmente mía, porque el resto eran como todas recicladas de mi hermano Fue una Trek 820 Disculpen, una flamante Trek 820 Frenos cantilever, llantas pared simple, horquilla del astómero Ustedes saben cómo sigue Té hiper larga, manubrio hiper angosto Freno a mínimo dos dedos, mejor tres Un sonido especial Pero esa bicicleta para mí era lo máximo Los frenos me detenían Las llantas aguantaban todo lo que le tirara encima Y la horquilla con sus tres centímetros de puro elastómero Funcionaban bastante bien con doble E40 Y prácticamente esa bicicleta nunca ha habido problemas Yo era liviano Creo que pesaba como 40 kilos por esa edad Y no andaba muy fuerte tampoco La Trek 820 Calculo que en su época costaba como unos 200 dólares Y esa bicicleta todavía la tiene mi mamá Y la ocupa No muy seguido ni muy fuerte El tiempo no ha pasado en vano Ahora peso casi el doble Y ando un poco más fuerte Me fui automáticamente al otro lado del gráfico Y recuerden que soy la misma persona Pero en distintos periodos de tiempo La conclusión es que yo con 12 años Podía andar perfectamente una bicicleta Que probablemente a los 29 Habría roto en un par de bajadas Como no estoy dispuesto a estar preocupado De que mi bicicleta se haya partido en dos Tengo que asumir que necesito una bicicleta De gama un poquito más alta Y por ende más costosa No puedo responder la pregunta De que bicicleta deberían usar para empezar Porque primero A la mayoría no lo he visto físicamente Y no tengo idea de que tan fuerte andan Si es que alguien le ha recomendado Una bicicleta bajo esas condiciones Les vendieron cualquier cosa Este gráfico Que yo llamaría el gráfico más simple del mundo Nos dice que todos vamos a estar En distintos puntos de esta línea En distintos momentos de nuestras vidas Lo que va en nosotros es definir honestamente En qué punto estamos Y recuerden que todos partimos aquí Nadie nació sabiendo andar en bicicleta Ni nadie empezó con una bicicleta A un millón de dólares Así que por favor No discrimines a las personas Por la bicicleta que tienen Bajo estas condiciones Si pesas 40 kilos Y no andas muy fuerte Una bicicleta perfecta para empezar Puede ser una Trek 820 De 200 dólares Pero Si eres adulto Y andas más o menos fuerte Te recomiendo que no arriesgues Tu integridad física Y no te compres una bicicleta De menos de 1500 2000 dólares Pasándolo 2000 o 3000 dólares Apostaría que las diferencias No las vas a notar tanto Como lo va a notar tu billetera Así que para el promedio De las personas De 60, 80 kilos Que ya estén convencidos Que les gusta el deporte Quieren empezar con una bicicleta Más o menos buena Y que les dure Les recomendaría algo Entre el rango De 1000, 1500 dólares Opciones hay miles Y creo que es mejor Buscar las gamas más bajas De las marcas conocidas Que la tope de línea De la marca Superbike Para las personas Que no saben Si el deporte Los va a enganchar Óptimo Una bicicleta prestada Pero si no tienen esa opción Pueden hacer lo que hicimos Con la Vale Que fue comprar una bicicleta De marca De gama baja Usada Les recomiendo eso Básicamente Porque probablemente La bicicleta de la Vale Hoy en día Cueste 100 dólares menos De lo que costaba antes Pero si te la compras nueva Probablemente saliendo De la tienda Cuesta automáticamente 500 dólares menos Vale la pena Aprender a comprar usado Si nada de esto Te hace sentido Y tu opción Es armar la bicicleta Con piezas nuevas Déjame decirte Que te va a salir Mucho más caro Que comprar una armada La gracia que tiene esto Es que manteniendo La gama baja De componentes Probablemente Por un precio razonable Te vaya a poder armar Algo que tenga Una mejor geometría Y componente más duro Que una bicicleta Standard O también Una bicicleta de descenso Que amortigüe bastante Pero que pese También bastante No recomiendo para nada Comprarse una bicicleta De gama baja Que al poco tiempo Le vaya a tener que estar Cambiando piezas O haciéndole upgrades Normalmente termina siendo Muchísimo más costoso Que todas las otras opciones Porque al final Podría haberte comprado Una bicicleta De gama media alta Por la misma cantidad De dinero Con un poco más De paciencia Lo que yo hacía Personalmente Ya definiendo Que necesitaba Una bicis Más o menos De gama media alta Era definir un presupuesto Ponerme a cotizar Tratar de no salirme De ese presupuesto Que era lo más difícil Ver la mayor cantidad De opciones Y en base a eso Tomar la mejor decisión Que pudiste haber tomado En ese instante Quienes quieran ver Un video De cómo revisar Una bicicleta Cuando la están comprando Tengo algo Que puede servir Para eso Y está en el video De acá La semana pasada Me tocó hacer Una pequeña presentación En el Molesport Y un temita Que pueden hacer Antes de ir a ver La bicicleta Y antes de molestar Al tipo Es googlear La bicicleta Googlea Marca Modelo Y año Porque Estuve hace poco Cotizando una bicicleta Que para la Valentina Era un sueño Aro 26 Pero de enduro Fibra de carbono Era una belleza De bicicleta Y estaba súper bien cuidada Pero me metí a Google Y descubrí rápidamente En un foro extranjero Que Ese modelo De carbono De ese año Se fisuraba Hagas lo que hagas Tenía una falla fatal De fábrica Y se rompía Con solo ocuparlo Así que la Vale Lo iba a romper igual Me tomó 5 minutos A averiguar eso Llamé al tipo Le conté Lo que había averiguado Y le pedí disculpas Por no ir Y me salvé De una pésima maniobra Eso fue hace meses Y ahora Aunque no lo crean Sigo buscando bicicleta Para la Valentina Resumiendo un poco Este video Define la cantidad De maltrato Que le vas a dar A la bicicleta En base a eso Ve si tienes que aumentar O reducir tu presupuesto Tienes que ser Muy sincero Busca la mayor cantidad De opciones posibles Nuevas O usalas Y trata De tomar La mejor decisión Si te hizo sentido Este video Dame un like Si tienes algún amigo Que esté buscando Bicicleta nueva Compártelo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!